Amigos, profe Nacho, con información, análisis y opinión de lo que sucede en México y en el mundo. Pues miren, voy a empezar por el exterior, ya que les comenté muy poco de lo que sucedió durante la aceptación de la candidatura demócrata de Kamala Harris, que fue el jueves, y que hubo artistas ahí en el escenario, famosos, la mayoría de colores, de raza negra, y también se presentó Stevie Wonder, que es un clásico de la música, es una persona con discapacidad visual, y otros conocidos, y claro, por supuesto, le hicieron mucho ruido y apoyo los expresidentes como William Clinton y Barack Obama, el otro presidente vivo es Jimmy Carter, pero ya está muy mayor, y las esposas, Hillary Clinton, y la señora Obama, que también le dieron el respaldo, y eso como que estaba en duda, si se iba a dar o no, porque no lo decían, tardaron mucho en decir, bueno, eso no tenemos ninguna duda, pero pues, ya sucedió, y ahora está la guerra sucia, también en Estados Unidos hay guerra sucia, y se está intentando quitarle simpatías y votos a Kamala, y lo único que ha conseguido este señor Trump es hacer notar que él es el viejito ahora, porque él decía que el viejito no iba a llegar, y no tenía capacidad, y no tenía cómo ser presidente nuevo, entonces Biden se baja de la contienda, sube Kamala, y ahora el viejito es Donald Trump, ¿verdad? Y quién sabe qué vaya a suceder, pero le está ganando estados, Kamala poco a poco va escalando, y anda de malas este señor Trump, y sus dirigentes ahí de campaña no le están dando ni las armas, ni los medios, ni los resultados, entonces deben de estar ahorita puerta cerrada haciendo su plan para terminar lo que queda, la verdad, de agosto, septiembre, y octubre, y noviembre 5 son las elecciones. Por otro lado, en Europa, la guerra de Irán, y este, Víbano, Palestina, los de Hamas, y también Israel, entonces están en pláticas ahorita para llegar a la paz, dicen los medios europeos que Cenesquia tiene preparada su salida, que tiene su retirada segura, para que no lo detengan, porque imagínense, si lo detienen, se va a tener que ir a los juicios, a la corte de la Haya, un montón de cosas, pues por la guerra, y va a tener que haber elecciones en Ucrania donde él ya no se va a poder reeleger, habrá un nuevo candidato. Bueno, eso con lo que respecta a esa parte de Europa, por la otra parte de Ucrania, y, perdón, por la parte de Ucrania, ya está fuera, ya les había dicho ese tema, pero o sea, me vengo a México, primero me vengo a Venezuela, porque Venezuela parece ser que está utilizando actas falsas, para demostrar su triunfo, donde se lo dio el Tribunal de Justicia venezolano, pero el Tribunal de Justicia venezolano se lo dio con el 52% de las actas, así que, faltan las otras actas, y además, más gente está haciendo más presión, como las Naciones Unidas, como la OTAN, como la OEA, a la cual Venezuela no pertenece, pero están tratando de tener una presión para que acepte, y se crea hasta enero, o se vaya desde ahorita, y entra un presidente interino. Está metido en un problema este señor, Maduro, que no es chavista para nada. Y en México, pues siguen dando pena y lástima a la oposición, y convocó un mitin la señora Xochitl, y fueron 18 personas, que a lo mejor eran su familia, sus amigos, pues, pero, pero qué terquedad de decir, yo tengo la razón, se los voy a demostrar, y voy a juntar a la gente que no junta a nadie. Así que, ojalá más gente un perro chupeado. Bueno amigos, los veo en el siguiente video, les mando un fuerte abrazo y saludos.